Tantafé y Entre Ríos son las únicas dos localidades que han quedado fuera del sistema de licitación que se hizo a nivel nacional por el tema de ambulancias y de traslados. Esto genera dos problemas, que no tenemos un solo prestador para la zona como si tiene nivel central y con un 0800 para comunicarse por todo el tema de las urgencias que están monitoreados desde nivel central y que el valor de la cápita de ellos ha quedado fuera de lo que son los nuevos valores que sí se plantearon a nivel nacional. Esto fue una cuestión de que no se encontró un oferente que reúna todas las condiciones que se exigía en esta licitación pública que se hizo a nivel nacional. En base a esto, y bueno, ya tuvimos reuniones con ellos también allá en Rosario, le pedimos a la Dirección Nacional de PAMI que realice un reajuste del valor cápita, digamos, porque quedaron muy atrasados en comparación con lo que sí se venía, con lo que se paga ahora en nivel central. Ahí hemos tenido una reunión con el doctor Carlos Regazón y que justo después dejó de ser el director nacional y él había dado el ok, digamos, o sea que ya estaba por definirse el nuevo monto. Así que bueno, después tuvimos que reconducir esta reunión con los nuevos directivos y sí, también nos dieron un ok en estos próximos días vamos a tener un nuevo monto, o sea, les van a hacer un reajuste, de hecho, digamos, de las prestaciones para que puedan tener interés en seguir prestando servicio. Y la deuda de EMCOFIL y del sistema de salud también, que son los dos, hoy llegó un pago y la semana que viene se van a reconducir los pagos para que ellos puedan... También hubo un problema en la facturación y en las prestaciones que se auditaron, que eso también demoró un poquito el tema del pago por cuestiones de auditoría. De todas maneras, la intención nuestra es que ellos cobren más, que se les reajuste el valor, hasta tanto se defina quién es el nuevo prestador, ya a nivel central están llamando a nueva licitación por la zona que quedó libre, que sería Santa Fe y Entre Ríos. Pero, digamos, estamos subsumidos todos en una relación de asistencialismo social, que es la defensa de nuestros beneficiarios, y bueno, vamos a tratar de hacer todas las negociaciones que sean necesarias para mantener el servicio y que se cumpla de manera eficiente. Gracias. 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 Gracias.